Gracias Gracias La verdad Es que la nostalgia Es un bolero Mal cantado De madrugada Después de darse unos tragos Y recordando Algún amor Que ya ha pasado La verdad Es que esos amores Son a veces Olvidados En el trajín De este existir Tan ordinario Con que la vida Marca el paso De los años La verdad Es que de tu amor Solo me queda Este bolero Sentimental aparición En mi bohemia De una florida juventud Que ya se aleja Pero aun así Quiero salvar este bolero Del olvido Para que cuando olvides Tú que me quisiste Puedas cantarlo Y recordar Que yo te quise La verdad La verdad La verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!